Sos enormes, sos una bestia No, 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 no ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Con fuerza! ¡Vamos, dale! ¡Cruza, cruza! ¡Bien día! ¡Dale, el libro! ¡Dale! ¡Vamos, este! ¡Vamos, este! ¡Sos pecho frío, bol! ¡Vos sos pecho frío! ¡Cantra de tu madre! ¡Así que no pecho! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Vamos! 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 ¡Es una defensa madre! ¡Vamos! ¡Es una huevos así! ¡Giate, negro! ¡Giate! ¡Vamos! ¡Una de dos! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Dale! ¡No hay una chance! ¡Dirk Coit! ¡Kommt jetzt! ¡Hier sehme nochmal! ¡Y este nace! ¡Mite la boca! ¡El truso! ¡Trae tu madre! ¡Gol! ¡Beliz! ¡Qué pasa! ¡Ole, me haces! ¡Belan, bravo! ¡Belan, bravo! ¡Belan, bravo! ¡Belan, fiela! ¡Rompe el arco! ¡Dale, fiela! ¡No, atrás! ¡No, atrás! ¡No, madre! ¡No, atrás! ¡ ¡Belan! ¡Belan! ¡Belan, blan! ¡Belan, blan! ¡Belan, blan! ¡Belan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos HEC só te Perdona que nos perderá! ¡LO TE DEJ notebook! ¡LO TE DEJA JALESTÁ! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!